¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner. En este episodio lo que vamos a hacer es el encargo camión ahogado que consiste en llevar ese Lostar 1700 hasta acá, que no sé cómo voy a hacer para llegar, para bajar, si bajo, pa, 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 cruzo acá, pero esta isla solo tiene un puente y este puente está acá y después de acá tengo que volver una vida para atrás, voy a ver si puedo cruzar acá, voy a ver si con el tatarín puedo cruzar acá, porque si no me tengo que ir hasta acá para volver para atrás, así que vamos a ver ahora qué, qué, qué. Obviamente esto hay que llevarlo de tiro, sin combustible, bien, bueno, acá tenemos el cruce, la única forma, si no. Es como una laguna dividida en dos, está esta y ese puente donde pasamos prácticamente fue el otro este. Bueno, acá es donde era, acá, ¿no? Por acá. Bueno, un camino medio complicado para el tatarín, por la cantidad de piedras que hay, ya sabemos que al tatarín se le pone un grano de arroz abajo y ya queda trancado, con un grano de arroz. Y acá tenemos unas piedras que, mamá mía. Vamos a ver. El tatarín que ya demostró que tampoco es bueno en la, que no hay, básicamente no hay vehículo que sea bueno en la, en la, en la, en la nieve profunda, o sea, hasta ahora no hay ningún vehículo de juego, ¿no? O sea, mod capaz que sí hay, pero del juego, el juego, pa, lo estoy entregando, pa, entregando, no lo entregué todavía, pero cuando lo entregue van a ser los pedazos de Lothar. Bueno, ahí el encargo dice que lo entregue, no dice en qué estado, así que bueno, a manejarse. Vamos por acá, por el borde, acá hay menos, nieve de esta complicada. Pasar por acá. La verdad no tengo muy bien, uy, no, caí un salto. No tengo muy bien programado el camino en realidad. Ah, pues no voy para atrás porque tengo la área. Ah, podría haber ido por allá, sí, 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 sí. Tengo un salto ahí, pero acá no. Fua, este, 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 que no gira, no hay caso. Fua, te estresa el que no gire este vehículo. Está tan pegado el eje delantero con los ejes traseros que no, prácticamente no le da, no, no gira. La única forma de que girara es que doblaran las ruedas de atrás también. A ver, acá y la bajada por allá. Se nos queda, se nos queda, se nos queda el tatarín. El tatarín no puede con la nieve profunda. Por lo mismo que les digo yo, la altura del tatarín es muy bajo. Va, va, va con la panza, va escribiendo ahí en la nieve con la panza. Bien. Creo que ahora se vienen más piedras, ahora. Vuestro deleite y sufrimiento, se vienen más piedras todavía. Oh, tenemos dos caminos acá, pero ese creo que... Ah, ese es el que sube a la competición, esta. Creo que hay una competición. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el camino? Esto. Es un infierno ese camino. Es el infierno en vida. No sé cómo voy a hacer para llegar ahí. La competición es fácil. La probé, digo... Cuando vi que iba a sacar el oro, me salí, porque la idea es grabarlo. Pero es una estupidez. He bajado por acá. Va, bajá por el otro camino. Bueno, esta tatarín es una pasada. Va, ¿esto va a llegar el hecho pedazo? El hecho pedazo va a llegar el Loster. Eso es seguro. A ver... Para, para, ¿era por acá o...? Sí, era... No, en realidad era por el otro lado. A ver, ya está. No, no, ahora ya está. No, que después me la complico más. Al pedo. Después me la complico el pedo. No, vamos a seguir el camino. No, que ya está, ya está. Y después me la complico. Vamos por el camino. No dobla, no dobla. Parece que doblará más por un lado que para el otro. No sé por qué. O son locuras mías, no sé. Bien, ya estamos cerca del puente. El puente internacional de Yukon. Le faltan ruedas más grandes a este vehículo. A este vehículo le faltan una suspensión elevada y ruedas más grandes. Y ahí sí sería... Una locura. Lo que no marqué fue el punto de cruce, ¿no? Vamos a marcarlo porque si no, no voy a saber dónde está. El punto que quiero cruzar acá. Es venir hasta acá. Y... Cruzar acá. Bien, pero ¿por qué me pone el punto? Ahí yo estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Acá. ¡Ja, ja! Otra vez el mismo problema de hoy. Pero ¿por qué? Yo no quiero ir acá. Quiero ir acá. Entonces marcamelo. Ahí va. Marcámelo en el otro lado. No sé qué drama le entró de juego ahora. Me pone el punto donde él quiere. Fastía bastante eso porque no se puede marcar ruta. Bueno, ahí tengo todas las cosas programadas ya. Las maderas, las vigas. Más madera porque la madera es un... Un recurso complicado de conseguir aunque parezca mentira. 300 metros. Y está acercándonos. No sé cómo arreglar eso de poner los puntos en el mapa. Ahora se está complicando lo de poner puntos en el mapa. Ya no marca donde está el ratón. O el puntero del joystick marca donde se le canta. O sea, marca un punto de interés en vez de marcar a donde uno quiere ir. Bueno, arrancando el motor. Sí, sí, arrancar tranquilo. Y ahora voy. Ya tenemos otro encargo que ni me acuerdo. Va, básicamente es traer algo como lo veo. El lobster que... Va. Qué color feo ese verde. Creo que es el color original de él. Porque el marco de repuesto que trae era por ahí, ¿no? Vamos, ahí ya está. El marco de repuesto que trae también es verde. Bien, vamos a ver a ver si se puede cruzar por ahí. Espero que sí. Parecería que sí, pero como el... Este vehículo es enemigo acérrimo de las piedras. Sí, estaba visto. Es complicado el tema de las piedras. El carrestrante no lo puedo usar. Va, ahí cruzó, ahí cruzó, ahí cruzó. Ahora tengo que traerlo hasta acá. Y bueno, la mejor ruta es el cartel ese que tendría que ser transparente para mí. Te obliga a girar el mapa. No lo podés ver como tendrías que verlo en realidad. Te obliga a girar. Bueno. Podría bordear ahí los caños. La piedra esa no me confío mucho en la piedra. ¡Eh! Ah, pero no puedo pasar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo le cuesta girar a esto? ¡Qué desgracia con este vehículo! A ver si puedo ir por acá arriba. No, no puede. Se cae. Se cae porque como no gira y el otro me asincha para abajo... Si el otro subiera... Ahí. Lo que estoy haciendo es cualquier cosa. Lo que estoy haciendo es cualquier cosa. Bueno, acá divagando. En un mundo paralelo y alterno. Porque en un mundo real esto no... No corre. Ope, ope. Ope, ope. El otro subió. El otro subió. El otro subió. No, me parece que es por el otro lado Ah, es lo mismo No, no es lo mismo en realidad No, no es lo mismo Está bastante entero Para todos los golpes que ha recibido Viene bastante entero Pero es poco power ahí No, es lo mismo que la nada, no hay diferencia Complicadito el mapa este Complicadito Es un grano en el culo este mapa No me quiero imaginar lo que va a ser el otro No me quiero imaginar lo que va a ser el otro Bueno, llegamos No gira Las ruedas están al mango Las ruedas están al mango Y el loco sigue yendo para adelante Sigue yendo para adelante Recién hay duplo Y poquito Ahí va, un golpecito más no le va a hacer nada Excelente Solo me queda en cargar unas piezas Y podré ponerlo en marcha Sí, sí, sí Me voy antes Me voy antes que vea que está todo chocado Y con eso me despido Nos vemos en el próximo video Adiós